Hola, este video incluye lo siguiente. ¿Qué es el programa Stay Healthy Streets? Después del COVID-19, ¿cómo es que Stay Healthy Streets puede mejorar su comunidad? ¿Y cómo participar activamente? El programa Stay Healthy Streets fue creado como parte de la respuesta de emergencia de la ciudad de Seattle ante la pandemia por COVID-19. Debido a que muchos negocios, escuelas, restaurantes, gimnasios y jardines de juegos estaban cerrados, queríamos darle a la gente más opciones para ejercitarse y tener cosas que hacer. Nosotros cerramos más de 25 millas de calles a la circulación de vehículos y las abrimos para que la gente camine, ande en bicicleta y juegue. Estas calles se llaman Stay Healthy Streets, calles para mantenerse sano. La meta es abrir más espacios para las personas, en vez de los carros, para hacer que los habitantes y las comunidades estén más saludables. El programa Stay Healthy Streets se encuentra distribuido a lo largo de la ciudad. Hemos seleccionado calles que son buenas para caminar y andar en bicicleta. Además, hemos evitado causar un impacto directo a los negocios lo más posible. También hemos añadido lo que llamamos Keep Moving Streets, calles para seguir moviéndose, cerca de parques concurridos. Usted posiblemente ha visto letreros como estos, instalados en vecindarios y cerca de parques. Estos significan que está permitido caminar, andar en bicicleta y jugar en la calle. También está permitido conducir por la calle para llegar a su casa u otros lugares a lo largo de la ruta. Pero los conductores necesitan tener extra precaución con los peatones y no manejar a más de 20 millas por hora. Durante la pandemia, hemos visto que, en general, las personas se mantienen en movimiento o permanecen a seis pies, o sea, dos metros, de separación entre uno y otro. Estamos viendo que los niños utilizan las calles en cada ubicación del programa. Ellos caminan y andan en bicicleta o monopatín con sus padres o con sus amigos. También vemos menos conductores manejando por esas calles o manejando más lento por ahí que antes de haber colocado los letreros. Más personas andan en bicicleta por dichas calles también, usualmente el doble o triple que antes de la pandemia. En cuanto al número de personas caminando, este varía. A veces hay más, a veces hay menos. En los lugares donde hay menos, puede deberse a que las escuelas no han abierto aún. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Puede que no sea claro qué son las calles Stay Healthy Streets o por dónde se puede conducir. En ocasiones los letreros se mueven o los tira el viento. Hemos escuchado reportes de racismo que sufre la gente de color que no se sienten bienvenidos cuando manejan hacia sus casas. Estamos cambiando la estrategia de divulgación para incluir a más afroamericanos, indígenas y otras minorías. También estamos haciendo cambios sobre la marcha. Tenemos juntas virtuales, atornillando letreros al piso, desarrollando una encuesta, videos, mensajes en redes sociales y una línea telefónica en diferentes idiomas. Además de cambiar la ruta dependiendo de los comentarios recibidos, probando nuevos lugares y haciendo letreros con menos palabras y más imágenes. ¿Le gustaría que el programa Stay Healthy Streets continúe? Estamos planeando que 20 millas de Stay Healthy Streets sean permanentes para finales de 2021. Y deseamos escuchar de usted acerca de dónde deben de estar y cómo deben verse. Pueden ser lugares donde se practique más la jardinería o se comparta el arte local. Estas calles pueden usarse para juegos de mesa o deportes, convivios y otras celebraciones. Debido a que la calle ya está cerrada la circulación, no necesita permisos para tener esas actividades. Solo necesita notificarles a los vecinos en su cuadra y poder hacerse a un lado si alguien necesita llegar a su casa o hacer una entrega. Estamos recolectando comentarios de los vecinos sobre dónde instalar hasta 20 millas permanentes del programa y cómo deben de verse. Deseamos escuchar sus comentarios. ¿Qué le ha parecido el programa Stay Healthy Streets en su fase temporal? ¿Lo ha utilizado? ¿Se siente seguro ahí? ¿Cree que Stay Healthy Streets puede mejorar su comunidad? ¿Qué lugares deberán ser permanentes? Déjenos un mensaje, solicite una sesión de plática interactiva o conteste nuestra encuesta llamando al 206-727-3565 y luego presione el número que corresponda a su idioma. También puede contestar una encuesta en línea. Vaya a www.seattle.gov-stayhealthystreets o mandar un correo electrónico a stayhealthystreets.gov. Si nos manda un correo, asegúrese de mencionar el nombre de la calle a la que se refiere. ¡Gracias!